Les tengo más historias, por favor, lo de la extorsión, y hablaremos de esto, de este video del señor en contravía por la avenida Boyacá. Es una avenida muy grande, la calle 161 con la avenida Boyacá, Dios santo, lo que viene allá son los carros que van hacia el sur de la ciudad, y él por no dar un giro hasta la 138 y dar la vuelta, miren lo que se arriesgó. Se arriesgó él y puso en riesgo a las personas que iban por la avenida Boyacá hacia el sur. Si ustedes lo identifican, díganle que, pao, pao, eso no se hace.